Vosotros soy la luz del mundo Al enseñar al pueblo, Jesús creaba interés en sus lecciones y retenía la atención de sus oyentes mediante frecuentes ilustraciones sacadas de las escenas de la naturaleza que los rodeaba. Se había congregado la gente por la mañana. El sol glorioso que ascendía en el cielo azul disipaba las sombras en los valles y en los angostos desfiladeros de las montañas. El resplandor del sol inundaba la tierra. El agua tranquila del lago reflejaba la adorada luz y servía de espejo a las rosadas nubes matutinas. Cada capullo, cada flor y cada rama frontosa centellaban con su carga de rocío. La naturaleza sonreía bajo la bendición de un nuevo día y de los árboles brotaban las melodías de los trinos de los pájaros. El salvador miró al grupo que lo acompañaba. Luego el sol naciente y dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Así como sale el sol en su misión de amor para disipar la sombra de la noche y despertar el mundo, los cedores de Cristo también han de salir para derramar luz del cielo sobre los que se encuentran en las tinieblas del error y el pecado.